¡Muchísimas gracias! Este es el trabajo articulado que se puede desarrollar en la provincia de Pachetea. Con mucha alegría el Distrito de Humari recibió la visita del gobernador regional de Huánuco, profesor Juan Alvarado y funcionarios del gobierno regional, en un evento informativo en la Plaza de Armas de Huánuco. La autoridad regional destacó el trabajo articulado entre las diversas instituciones, con la única finalidad de erradicar la anemia en los niños del distrito. Yo quiero felicitar al alcalde, porque en primer lugar, él ha articulado con salud, para lograr este objetivo de los 47 municipios, como dijo la señorita. Hoy día, nos sentimos orgullosos por Humari, un distrito muy importante, carente de agua, que es lo más importante, mira a los objetivos, como es con una dificultad tan grande que tiene con el agua, va a lograr el primer lugar. Eso quiere decir que hay compromiso, que hay voluntad, no de solamente construir cemento, de regar el cemento por el piso, sino primero ver la calidad de la vida, el ser humano debe estar primero. Humari es ganador del 14º Encuentro Regional de Ciudades Saludables 2019, logro que ha sido posible gracias al trabajo de la CLAS Humari, las ONGs Islas de Paz Bélgica, IGMA, Diaconía e IDEL, instituciones educativas, programas sociales, la comunidad en general y el compromiso político del gobierno local. Humari somos los primeros en reducir el tema de anemia, La Plaza de Armas de Huánuco ha servido como marco perfecto para la exposición de la producción agroecológica, la exposición y degustación de platos en base de charqui de sangrecita, la riqueza turística y folclórica del distrito saludable y sostenible de Humari. Gobierno Regional Huánuco, nuestro compromiso es contigo. Juan Alvarado, Gobernador Regional.